Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este video. Te saluda tu amigo Lorenzo Juárez. Gracias por estar aquí. Este video es simplemente para hacerte una gran invitación. Este 24 de noviembre va a estar el Dr. Ricardo García Pelayo en Miami, Florida. Va a haber otros platinos. Es muy importante que no te pierdas este gran evento, ya que puede cambiar el rumbo de tu negocio. Así es que aquí te voy a dejar la invitación. Por favor, revisa la dirección. Cualquier consultor puede asistir a esta reunión. Pero si tú estás en nuestro equipo, mira, vente a esta reunión. Vamos a estar ahí apoyándote, dirigiéndote para que así tú puedas aprender más acerca de lo que es Inmunocal y de lo que es Inmunotech. Así es que vamos a estar aquí hasta el día 25 de noviembre. Por favor, ve a la descripción de este video o a los mensajes. Ahí voy a dejar mi número de WhatsApp para que me contactes y así podamos trabajar contigo y enseñarte correctamente cómo debes de hacer este negocio. Así es que si tú también ya eres un consultor, por favor, acércate a tu línea ascendente. Ellos son los más indicados para enseñarte, para guiarte, para darte toda la información que tú necesitas. Tienes un equipo ascendente, no estás solo. Así es que acércate a ellos para que te puedan aclarar todas tus dudas. Lorenzo Juárez desde Miami, Florida, disfrutando de este clima bello, hermoso. Así es que nos estamos viendo en este evento y no te lo puedes perder. Si ya eres un consultor o si eres una persona que está por primera vez, también acércate. Pero siempre habla con la persona que te da la información para que así tú puedas hacer equipo con esa persona y puedas crecer en Inmunotec.